con ustedes nuevamente en la tarde noche de este sábado está lloviendo en San Francisco de Macorís Monseñor Nohuel en Santiago de los Caballeros en Villa González vamos a compartir con ustedes los vídeos que algunas personas nos han enviado desde la zona este del país a Reyes de la Mota nos envió también un vídeo lo vamos a compartir así que quédate conmigo estos minutos que te voy a mostrar las condiciones meteorológicas de esta tarde noche cómo ha estado el día qué va a pasar esta noche y cómo viene el domingo así que donde esté encuentre gracias por seguirme gracias por compartir estos contenido y gracias por hacer de este tu canal del tiempo y observemos esta imagen satelital amplia la he tomado para nosotros observar el comportamiento que tenemos donde están esas zonas de grandes nubes aquí en el Atlántico en Sudamérica en Centroamérica pero también para mostrarle a un seguidor que me ha dicho que hable de polvo como usted se puede dar cuenta es mínimo lo que hay de polvo prácticamente si usted no es una persona asmática además como ha estado lloviendo la atmósfera está limpia no se ve polvo ahora hay unas leves partículas que como el polvo sale acuérdense que el comportamiento de esa tormenta de polvo desde aquí desde el desierto de Sahara es moverse hacia la parte de Sudamérica hacia la amazona entonces algunas veces los vientos están un poquito fuerte logran cruzar esta parte hacia esta zona de Venezuela y se ve parte de polvo en esta parte del caribe pero aquí en el caribe central puerto ricos república dominicana polvo es mínimo tiene usted que ser una persona con una con un asunto alérgico muy crónico para sentir lo mínimo que tenemos o lo que ha estado cruzando por el mar caribe en este momento quería dejarle eso claro por eso hablo muy poco de polvo porque hay cosas mucho más importante a destacar en una actualización y estos 7 8 minutos 10 minutos que me tomo para ustedes quiero siempre darle lo mejor cuando acercamos la imagen satelital miren ustedes el comportamiento que tenemos obteníamos al momento de yo realizar este contenido un poquito antes de las 6 de la tarde cuánto desarrollo en esta zona de maría trida sánchez samaná los haitices miches sabana de la mar en el ceguato mayor esta zona de monte plata san francisco sánchez ramírez santiago de los caballeros la vega monseñor nohuel o sea que el ambiente en la tarde de hoy se han activado estas células convectivas y miren ustedes cómo llegan al gran santo domingo y no se descartan esos aguaceros en santo domingo oeste pedro bran la zona de jaina bajo de jaina villa altagracia ahí se observa que pueden llegar esta célula convectiva ahora hay nubes de esta que están cubriendo y como esto es la imagen visible que solamente podemos verla así cuando tenemos la presencia de la luz solar hay cirros también que usted no logra distinguir pero en santo domingo este hacia san perro de macorís y la romana no se descartan algunos chubascos pero son muy puntuales lo que puede ocurrir en la llanura costera del caribe nublado si se ve san pedro la romana el gran santo domingo sectores también de barahona pero vamos a esperar porque más tarde como desde el norte está llegando un poquito más de aire seco esta energía entonces pasa a la parte del caribe y entrada la noche entonces el panorama cambia y las lluvias se te generan aquí en esta parte del caribe la isla del encanto observe usted cómo está en la tarde de hoy algunos aguaceros en la parte centro norte como le decíamos esta mañana van a alcanzar estos aguaceros a san juan puerto rico en estos momentos se observa que la zona de manatí arecibo dorado se observa que ahí están ocurriendo algunos aguaceros pero como el movimiento de la nubosidad es hacia el este entonces van a alcanzar los sectores de carolina bayamón y esa parte centro oeste de puerto rico tendrá lluvias durante esta tarde y primeras horas de la noche y esa actividad que le acabo de mostrar en la imagen satelital es la responsable de estos aguaceros que han estado dejando inundaciones urbanas crecidas de cañadas de ríos arroyos en el valle del cibao aquí está la imagen de reyes de la mota parece que donde él se encuentra está muy bien porque en este lugar se ven muy bien las lluvias y los espacios están muy bien delimitados así que síganla pasando bien en su fin de semana reyes de la mota pero esto es en bonao miren cómo va esta calle de bonao como dirían en el sur tepe tepe de agua así que así que a cuidarse porque a pesar de estos aguaceros que son de menor intensidad y frecuencia que los que vimos en la semana todavía los suelos están saturados mire cuántas botellas cuántos plásticos van por van junto a esa a esa agua eso tapa los invernales y se generan estas grandes inundaciones también de otro lugar me enviaron esta imagen se ve lloviendo hermoso ese lugar aquí se observa otro lugar que también me parece que es en san francisco de macorís que está lloviendo se observan otros puntos del país que me han enviado imágenes en la parte de de santiago los caballeros sobre todo hacia villa gonzález o sea que el ambiente hacia el valle del cibao el noreste del país sectores de la cordillera central sigue lloviendo estos son otros vídeos que me han enviado de de algunos lugares que donde está lloviendo no retengo todas las informaciones pero los pueblos son san francisco sánchez ramírez de puerto plata me han enviado algunos vídeos de la zona este del país me enviaron algunos vídeos me parece que el vídeo de la provincia de la alta gracia es este vídeo que está aquí así que a tener cuidado porque las lluvias van a continuar durante esta tarde todavía en la noche y el panorama luce que con tantas lluvias como yo le he venido diciendo un vaso de agua se derrama y un vaso de agua va a generar escorrentía superficial pero todavía queda energía y sólo tiene usted que observar el comportamiento de esta tarde y por qué le digo que en la llanura costera del caribe los pueblos costeros del caribe caribeño bañado por agua del mar caribe esta tarde noche se van a generar aguacero es que esta energía observe cómo se ha estado moviendo hacia el sureste desde el sureste hacia el noroeste entonces hay en toda esta parte de la república dominicana hay un cúmulo grande de energía que tiene que transformarse en lluvias de manera que esta tarde noche no descarte de aguaceros aquí en la capital sectores del este de san perro de la romana aunque sean aguaceros muy dispersos porque todo luce indicar que entrada la noche la energía estará acumulada en esta zona y vamos a tener algunos aguaceros como lo que se generaron en la madrugada de hoy aquí en el gran santo domingo y otros sectores del centro del país el pronóstico para esta noche antes de la medianoche sigue siendo de lluvias hacia el centro del país la zona de monseñor nohuel pero observe lo que le indicaba como la energía se estará concentrando en esta parte costera del caribe entonces para el gran santo domingo antes de la medianoche o cercano a la medianoche entre las 11 y la 1 de la mañana se esperan aguaceros aquí en la capital en san perro de macorís en la romana en san cristóbal estos sectores de baní en barahona se podrán presentar aguaceros antes del amanecer o antes de la medianoche cercano a la medianoche y también en la sierra de neiva y bauruco y sectores de pedernales se esperan también algunos aguaceros antes que cambie el reloj y diga que son las medianoche las condiciones que podemos tener precipitaciones mejorará en santiago y estos pueblos de el norte del país donde está lloviendo esta tarde va a mejorar después de las 10 11 de la noche entonces las lluvias se trasladan a esta parte costera del caribe donde también en la provincia de alta gracia aquí en la zona en la isla saona se esperan algunos aguaceros y puerto rico mejorará bastante ya entrada la noche se ve que el ambiente en la isla del encanto su tendencia es mejoría así que donde usted se encuentre termine de pasarla bien si estaba en una playa va a coger carretera tenga en cuenta estas informaciones tenga precaución en las carreteras porque si escoge la carretera del cibao desde villa alta gracia hasta santiago se ve un ambiente de lluvias el pavimento está algo mojado si se va al sur del país muy probable se encuentre algunos tramos de esta carretera santo domingo hacia el sur también con algunos algunas zona que haya llovido si se va hacia el este observe también la autovía del este la autopista del coral tener precaución porque lo más importante es la precaución vaya al paso o venga al paso y con la información de que en la noche en la parte costera del caribe es que se esperan las lluvias usted que está en el norte si sale de puerto plata hacia santiago también debe tener precaución porque esta tarde ha estado lloviendo en esa zona yo vuelvo mañana temprano con el pronóstico de domingo en la mañana comparta estos contenidos la gente que vive en zona vulnerable no duerma con todo ojo porque estas lluvias a pesar de que hay una disminución de la intensidad de los aguaceros siguen siendo significativa sobre todo en esos puntos que se inundan maravillosa noche lo veo mañana y que sigan disfrutando este hermoso lluvioso también caluroso sábado bendiciones